En la marcha para exigir que Perla aparezca con vida en Monterrey, no están todos. Faltó su hijo de 8 años. Él no sabe que su mamá fue desaparecida este 18 de noviembre, pero pregunta por ella. Las que protestan son las hijas más grandes de Perla, su mamá y sus familiares. Nos falta Perla, gritan en el centro de la capital de Nuevo León. Ella siempre nos ha sacado adelante, siempre ha sido una mujer muy trabajadora. Ella como puede, le echa ganas, vende tortillas de harina, vende basteles. Pues ella hace su lucha por sacarnos adelante y siempre ha sido así. Perla Ivette Rangel Sánchez salió de su casa el pasado 18 de noviembre hacia una fiesta en la Colonia Independencia. Todo el trayecto quedó registrado por el GPS que tenía la camioneta de su trabajo, por lo que se sabe que luego se dirigió al bar La Mitotera para luego ir a la casa del muchacho con el que salió y después hacer otra parada y por último la camioneta llegó hasta el municipio de Vallecillos. La camioneta de la persona que tenemos la seguridad que se la llevó, todavía está en Vallecillos. La autoridad no ha ido a checar, no ha ido a investigar. Ya hace una semana, ¿qué esperan? ¿Encontrar a mi hija muerta? ¿Es lo que esperan las autoridades? Perla Ivette Rangel Sánchez fue desaparecida en la Colonia San Bernabé. Tiene tatuajes de atrapasueños en cada pierna, además de una cruza en el tobillo izquierdo y en la mano derecha, huellas y pies y fechas de nacimiento en la mano izquierda. Mis hermanas también están muy tristes. ¿Te voy a subir a la camioneta? Hasta nosotros queremos salir a buscarla y ir a donde se ubica la camioneta, pero pues no podemos. La familia de Perla marchó en el centro de Monterrey hasta las instalaciones de la Fiscalía Estatal para exigir que vuelva con vida. Edwin González, Fuerza Informativa Azteca.